Hola, gracias. Cerca de dos semanas y quizá un poco más hemos sido víctimas de acoso, de calumnias, de mentiras, de injurias. Estoy parada en la vía pública. Si esto no fuera vía pública, ¿no habría movilidades transitando por acá? Sí, sí. ¿Por qué no te has visto todavía? No seas atrevido. El problema es que llega un punto en que se abusa de la gente decente. Nosotros somos gente decente. Ven acá y yo no me voy a salir de acá. No voy a responder por tu trama. ¿Por qué? Lo estoy diciendo, no voy a responder, lo voy a hacer un jefe. Nos han acosado durante días y días y días con una persecución. Sinceramente yo no puedo creer que existan hombres así en esta vida. Que no le interese que uno es mujer y que yo estoy ganándome el pan de cada día. Estoy justificando mi sueldo. Y sinceramente es indignante. Y le puedo dar muchas razones para llorar. Bueno, buenas razones para llorar a cualquiera que venga a pararse a la puerta de mi canal. Yo. ¡Ladies and just about! Esquiva el golpe. Esquiva el golpe, esquiva el golpe. Dale, pavo, dale, dale, tú puedes. ¿Esto es este? ¡Apulada! 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 ¿Así? ¡Apulada! ¡Apulada! ¡Así! ¡Te voy a dar buenas razones para llorar! ¡Apulada! 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 Gracias.